Novena a la Virgen María del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Reino y paz, reina de Colombia, por siempre serás, desprenda tu nombre de júbilo y paz. Les damos un saludo a todos los que sintonizan esta novena en honor a Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá. Hoy nos encontramos celebrando el octavo día de la novena. Oramos por todas sus intenciones, en especial por las intenciones del personal sanitario. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Reina Madre del Rosario de Chiquinquirá, bella flor de nuestra tierra, renovada en destellos de luz y de hermosura, luces radiante en tu imagen soberana, los colores del patrio pabellón. Eres tú nuestra gloria y el orgullo de nuestra raza, Madre de Dios y Madre Nuestra. En rústico lienzo, tu rostro se ilumina, y renuevas tu imagen en celestial fulgor, dando a tus hijos la graciosa prenda, de la luz inmortal de tu Hijo Salvador. Ciñe tus sienes la real diadema, que corona tu hermosura y tu maternal bondad, símbolo fiel de nuestro entrañable afecto, y de tus hijos el filial amor. A ti te cantan celestiales voces, que te aclaman por reina de la paz, y el pueblo entero jubiloso, te presenta el don de su fervor. En los difíciles tiempos de dolor y angustia, tú, que eres Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, extiendes tu cetro soberano, y cubres gloriosa con tu egregio manto, a todos los que sufren la tribulación. Hermosas flores mezcladas con tierra colombiana, dieron a tu precioso lienzo celestial color. Brote la tierra a perfumadas flores, que rindan culto a tu sagrada imagen, Madre llena de gracia y de virtud, tu divina presencia renovada, Reina Madre, bendiga a nuestra amada tierra, y renueva a tus hijos en la luz de la verdad. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, inagotable fuente de gracia y de ternura. Recibe complacida, Madre y Señora, la humilde romería de nuestro inquieto corazón, que llega peregrino a tu santuario, casa del consuelo y la alegría, donde tú, oh Madre Clemente y Pía, escuchas nuestros clamores. Amén. Día octavo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Virgen del Rosario, Reina de Colombia, Madre nuestra, ruega por nosotros ahora, concédenos el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios y rencores, la reconciliación de todos los hermanos, que cese la violencia fratricida, que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica, que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Te pedimos a ti, a quien invocamos como Reina de la Paz, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te encomendamos a todas las víctimas de la injusticia y de la violencia, a todos los que han muerto en las catástrofes naturales, a todos los que en la hora de la muerte acuden a ti como Madre y Patrona. Sé para todos nosotros puerta del cielo, vida, dulzura y esperanza, para que juntos podamos contigo glorificar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría, oh Madre, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. Pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría, oh Madre, Clemente y Pía, 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 escuchad nuestros clamores. Escuchad nuestros clamores. Escuchad nuestros clamores. Escuchad nuestros clamores. No hay enfermedad penosa, no hay trabajo ni desgracia, que tú con tanta eficacia no remedies generosa. Si es que con fe fervorosa el que busca tus amores de los vicios se desvía, oh Madre, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. Oh Madre, Clemente y Pía, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. Oh Madre, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. Escuchad nuestros clamores. Reina Madre de Colombia, de Oropatro y Coronada, esta imagen renovada de tu pueblo regocijo. Renueva, Madre, a tus hijos y escuchad nuestros clamores. Por la paz y la alegría, oh Madre, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. Oh Madre, Clemente y Pía, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. Oh Madre, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. 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 Esculta en tu dulce imagen, dos celestes edecanes, inmaculados guardianes, San Andrés y San Antonio. De domingo testimonio, sus hijos predicadores, de custodia en noche y día. Oh Madre, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. Oh Madre, Clemente y Pía, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. Escuchad nuestros clamores. Escuchad nuestros clamores. Peregrino de esperanza, todo el pueblo colombiano, a tu santuario mariano, en fraterna posesión, implora con devoción de tu bondad los favores en humilde romería. Oh Madre, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. Oh Madre, Clemente y Pía, Clemente y Pía, escuchad, escuchad, escuchad nuestros clamores. Oh Madre, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. Escuchad nuestros clamores. Escuchad nuestros clamores. Pueblo de Chillinquirá, tierra mil veces dichosa, qué riqueza tan preciosa Dios en tu campo nos da. Oh qué celestial maná en tan distintos sabores. Vierte en su imagen María oh Madre, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. Pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh Madre, Clemente, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. Oh Madre, Clemente y Pía, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. Oh Madre, Clemente y Pía, escuchad nuestros clamores. Escuchad nuestros clamores. Padre celestial, en tu amorosa solicitud has querido favorecer a nuestra patria dándonos en Chiquinquirá un signo de tu presencia. Por la intercesión maternal de nuestra reina y patrona cuyo patrocinio hoy celebramos, concédenos crecer en la fe y lograr nuestro desarrollo por caminos de paz y de justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina de Colombia hoy siempre serás Novena a la Virgen María del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia.